¿Qué gusto poder platicar hoy aquí en el programa con Jorge Arias, propietario amante de los perros, pero que ha tenido, pues, y nos ha dado a nosotros la suerte, la fortuna, de que traiga a México a su casa para él, porque le gustan los perros, razas que aquí no veríamos simplemente en nuestro país. ¿Por qué? Porque son razas, en primera, muy lejanas y en segunda, razas poco comunes que no son necesariamente falderas, permíteme la expresión, aunque amo a los perros, pero bueno, hay perros que son más para ir, traer, llevar y más caseros y no unas razas tan de defensa como estas. Jorge, ¿cómo estás? Bien, 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 María. ¿Qué es esta belleza que está aquí con nosotros? Este es un ejemplar de pastor de Asia Central, o alabay. Estos tienen su origen en Kazajastán. También es una de las razas más antiguas del mundo, más de 2.000 años en esta sangre. Perros que han sido utilizados para la guardia y defensa de propiedades, perros que han sido utilizados para la protección de depedradores. Este es Volkodab. Volkodab en ruso significa el asesino de lobos. ¡Guau! Volkodab. Volkodab. Es básicamente su función allá en los Cáucas. Proteger de los lobos. De los lobos, sí. O sea que este perro tiene una ferocidad impresionante. Este perro hace su manada con las ovejas y cualquier depredador pasa por sus dientes. ¿Por qué Volkodab ahorita es tan amigable, tan lindo? ¿Por qué es chiquito? Sí, tiene siete meses apenas. ¡Es un bebecho! Sí, no, ahorita todavía. Ya empieza a sacar ciertas dotes ahí, pero todavía no. ¿La madurez a qué edad la alcanza? Tres años. Imagínate. Tres años. Sí, no, no. Es un niño. Es un bebé. Es un niñote, por eso lo puedo agarrar y acariciar y todo. Pero ya empieza a demostrar. Sí, ya en casa ya empieza a demostrar. De hecho, cuando salgo al campo no le gusta que vayan personas atrás de él. Ya empieza a mostrar que tiene instintos importantes de guardia. Jorge, ¿por qué decidiste traer a México esta raza? Traerte este ejemplar. Fíjate que tengo un amigo allá, Cosmin Turmen, se llama él, que él se enteró que yo traía razas interesantes acá de guardia y él nos comentó que le gustaría que yo tuviera uno de ellos. Y resulta que a través de un amigo aquí en México, Adolfo Lira, que tiene una esposa que es checoslovaca, tuve la oportunidad de traerlo para acá. ¡Guau! Pero ahora, ¿este perro va a crecer, va a embarnecer y va a sacar su carácter? Ah, sí, sí, sí. ¿Y va a poder vivir con otros perros? Sí, por supuesto, por supuesto. Tengo un amigo, Fernando Muñoz, en España, que tiene 12 ejemplares de alabay y 12 ejemplares de pastor del Cáucaso y conviven perfectamente. ¿Qué come? Come kilo y medio de carne, con su huevito, con sus croquetas, con su brócoli, come corazón de res, prácticamente kilo y medio por día. No más, dieta bien balanceada. Va a ser un muchacho verdaderamente alto. Sí, va a ser muy alto. De hecho, esta raza es más alta que la del Cáucaso y, ¿qué te diré? Casi, casi llegan al metro. No tanto, pero casi llegan a un 95 centímetros. ¿Ejercicio, Jorge? Todos los días, una hora. ¿Sí necesitan? Sí necesitan, sí necesitan. De pequeños, no hay que darles más ejercicio que el que ellos quieran hacer. Pero ya este ya anda haciendo los 10 kilómetros, los fines de semana. ¡Guau! O sea, necesitan cansarse, hacer su desbogarse. Sí, desbogarse y ya te duran tres días quietos, cansaditos. ¿Es un perro que está siempre cerca de ti? Es un perro que le gusta mucho el apego con los seres humanos. Juega menos con los seres humanos y es un poco más cariñoso. Pero es tan agresivo como el que más. ¿Alguna vez platicábamos, hace unos días que platicábamos con Jorge del Pastor del Cáucaso, de que en aquellas zonas del mundo han preservado mucho a sus razas, a pesar de que no son razas comerciales, digámoslo así? La verdad de las cosas es que son muy responsables en el cuidado de las razas y conservan mucho esa rusticidad. Difícilmente ellos le meten manos o hacen cruzas indiscriminadas, buscando generar otra raza, como sucede básicamente con todas las razas del mundo. Donde han hecho cruzas de distintas razas con la idea de tener otra. Y ahorita ves, por ejemplo, hay una raza que se llama Bandog, que es una cruza de Mastín Napolitano y Pitbull, y realmente es un asunto que es muy peligroso. Es demasiado poder, es un perro mucho, muy agresivo, que no puedes ni siquiera disfrutar porque tienen que estar fácilmente aislados. Y aquella zona del mundo los ha preservado, como eran hace cientos de años. Hace dos mil años. Fíjate, qué maravilla. Hace dos mil años. Digo, eso es muy loable, Jorge, muy respetable. Sí, la verdad que sí. Porque tenemos oportunidad de ver razas que ahora ya nomás las vemos en los libros. Y fíjate que en todos los sentidos, tú ves el trato que le dan a los perros y la rusticidad la muestran inclusive en el trato. La mayoría de estos perros allá no nacen en parideras como la hacemos aquí en México, todas acondicionadas, con una caja de madera. La mayoría de los perros allá nacen en cubiles, como si estuvieran en el cerro, viviendo ahí de manera natural. Entonces, de ahí que son muy resistentes a las enfermedades y en esas zonas que son endémicas, pues esto sobrevive. Claro, claro. Qué maravilla, Jorge Arias, que nos hayas compartido, la verdad, dos de tus razas. ¿Puedo decir favoritas? Digamos preferidas. ¿Ya puedes decir preferidas? Preferidas. Porque nunca quitaría yo a un Boerboel de en medio. Ya sé, ya sé. Cuando tengas uno me invitas, ¿eh? Porque es como voy a platicar del Boerboel. Sí, 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 yo tengo un apego por esa raza muy especial. Tengo un cariño muy especial. Realmente... Sudafricano, ¿no? Nunca he tenido un perro tan poderoso y tan controlable por nosotros como ese. Qué padre, ¿no? Qué gusto, de verdad, Jorge, compartir contigo tu pasión. No, hombre, el contrario. La emana sea así, se te sale así el amorzote que le tienes a tus perros. Sí, la verdad. Y pues qué padre que lo compartas con tu familia porque este gusto, esta afición es de todos, ¿no? Porque tener un perro así en casa, pues no es algo... Sí, la verdad es que sí, la verdad es que todos lo disfrutamos. Y no ubico yo a mi familia sin un perro al lado. O sea, no la ubico. Y cuando hemos querido descansar un poco de perros, no pasan dos días y ya necesitamos al otro. Pero además, ¿qué perros? Bueno, es que nos gustan este tipo de razas porque razas como esta, aunque hay pocas, lo que te garantizan es realmente seguridad. O sea que tú no te haces así con un labrador. Difícilmente, bueno... Que le abren la puerta al cartero. La verdad no, la verdad no, no me haría con un labrador, no me veo yo con un, este, ni siquiera un Rottweiler. Difícil. No, no, no. No, 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 no. Nada que ver. Nada que ver. Ay, ya sé. Yo a lo que más he llegado es a un nakita, a un nakita americano. Fabulosos perros. También, qué carácter, ¿eh? Déjame decirte que antes de que llegara Aníbal y Bólkoda a casa, estuvimos pensando seriamente en un nakita americano. Ay, es que son. Y sí es cierto, ¿eh? Después de que tienes un perro tan seguro, un perro tan independiente, tan... Tan seguros de sí mismo, y tenerlos ahí a tu lado y ves que está contigo por el enorme amor que te tiene un perro que puede ser tan feroz. O sea, dices, wow. Sí, sí, sí. Y eso que acabas de decir es bien, bien importante. Tú sabes que es una máquina. Sí. Es una máquina que puede matar, que puede realmente hacer daños muy, muy serios a cualquier persona. Muy, muy serios. Difícilmente creo que alguien sobrevivió a un ataque de estos. Pero cuando está a tu lado, pues es un cachorrito. Ya sé. Aunque lo veas inmenso, es un cachorro y es... realmente te entregan muchísimo. Y hoy tener la oportunidad de platicar con Wol... Wolcodab. 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 Y que me dé unos besotes. No, hombre, esto queda para la historia, ¿verdad, mijo? Esto nos gusta. Esto nos gusta porque es pura vitamina. Te quiero, mi amor. Gracias por ser tan lindo, a pesar de que eres tan fuerte y tan poderoso. Gracias, Jorge. Un placer. Muchas gracias. Un placer. Por compartirnos estos hermosos animales que difícilmente nos podemos ver ni en la calle ni en ningún lado. Sí, muchísimas gracias. Aquí estamos a tus órdenes, como siempre. Gracias, Jorge. Un gusto. Oye, te amo. Wolcodab. Wolcodab. ¿Es ruso ese nombre? Es ruso. Wolcodab. Ya aprendí algo en ruso. ¿Eh? Y tus hijos serían Volco... Vol... Volcodabitos. Volcodabitos. ¿Volcodabito? ¿Cómo le llaman el hijo de Volcodab? Ay, te amo, mi amor. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge.